Tras modificar un todoterreno y convertirlo en un 4x4 extremo, dispondremos de un vehículo capaz de superar cualquier pendiente u obstáculo en el campo. Contará con unas ruedas gigantescas que traccionarán en cualquier situación y con recorridos de suspensión más largos para que las ruedas sean capaces de hacer la función para la que fueron montadas. Al circular por terrenos complicados, la sensación que nos transmitirá el coche será la de un todoterreno excelentemente preparado. Irá asumiendo las irregularidades del terreno sin el más mínimo indicio de sufrimiento, como si fuese sobrevolando el terreno. Será capaz de enfrentarse a subidas, bajadas y zonas pantanosas y gracias a los dobles bloqueos de diferencial podrá superar obstáculos muy complicados a velocidades muy bajas. Cada paso que damos a la hora de mejorar el comportamiento 4x4, lo damos también en empeorar el comportamiento en carretera. Sobre asfalto, la primera sensación que nos transmitirá el coche será la gran altura respecto al suelo. En línea recta, al tener bastante potencia, será fácil de conducir, aunque el tacto del pedal del freno habrá que pisarlo con ganas para detener el coche. El comportamiento en curva en carretera será lo peor, ya que habrá un importante retraso entre nuestras órdenes y el movimiento de las ruedas. Esto se debe al aumento del tamaño de los neumáticos en relación al ancho y al perfil. Cuando giremos el volante, el coche tardará casi un segundo en dar muestras de empezar a girar y cuando lo haga, la inclinación de la carrocería será desproporcionada. El consumo de combustible es otro de los hándicaps. Se disparará sustancialmente tras la preparación. Desde CDRAS te recomendamos que para acometer una reforma de este tipo, te asesores en oficinas especializadas como Inaga, ya sea para regularizar las reformas o para no cometer errores a la hora de plantear la preparación.